Hola familia bonita Bueno, hace mucho tiempo que no hago este tipo de vídeo El vídeo de las completas que hace una diariamente, semanalmente Y siempre cuando voy a grabar digo Ya se me olvida, ya lo tengo todo colocado y ya no lo enseño Así que hoy, yo me he quedado en casa porque estoy un poquillo pachucha He ido a mi marido y entonces he pensado Aprovecho, monto todo el chiri Y le enseño aquí para el canal las cositas que hemos comprado de comida Os voy a enseñar primero las cosas de congelador para guardar Yo por la mañana me hago mis batidos de plátano, leche y fresitas Me hago los típicos batidos, smoothie, como tú quieras Está muy bien porque sirve para eso, para la repostería, para smoothie y para cócteles Son fresitas, me gustan mucho, cojo 4 o 5, una banana y un plátano y leche Y me hago mis batidos por la mañana Luego también Hemos comprado heladitos que solemos comprar siempre estos, aunque también hemos estado probando otros nuevos Pero siempre volvemos a los mismos Estos son los que nos gustan y los que consumimos en casa Esperad, ahora vengo que me voy a guardarlo en el frigorífico Hemos comprado también dos Coca-Cola La Coca-Cola cero cafeína y cero azúcar que nos gusta mucho Me he comprado también esta colonia de Mercadona Que huele muy bien, si la he visto aquí a una chica en su canal, dejad aquí el enlace para que la sigáis si queréis Y huele muy bien, yo tengo el gel y me gusta mucho Y la colera todavía no la había probado y huele muy bien Galletitas, esta es para mi niño, de chocolate que le gusta mucho No me gusta mucho que coma este tipo de cosas, pero es que me encanta, así que no hay más remedio Yo me he comprado esta digestiva cero por ciento Porque a veces, algunas veces, en vez de hacerme el batido de fruta, pues me apetece un poquito más de dulce Hemos comprado también tomate frito Estas los bondiguitas de pollo Este par de aceitunas en hueso que no viene muy bien cuando hacemos porra, ensaladillas, ensalada y demás Este gazpachito fresco, que a mí me gusta hacerlo yo, pero muchas veces ya sabéis que vamos con prisa Y no da tiempo a hacer este tipo de cosas No me gusta tanto como el que hago yo, las cosas como son Pero bueno, para el punto marate el gusanito, va bien Un batido de fresa, de este de Ascendado, que sabe muy rico No tiene nada que mediarlo de puleba Y nos gusta mucho en casa Para mi niño, su leche entera de vaca, que le gusta mucho Es muy lechero Para nosotros, la misma pero desnatada Hay que cuidarse un poquito Hemos comprado dos Ay, si puedo coger Agüita Y dos paquetes de estos de Ascendado ¿Qué más? Salmón Que nos gusta mucho Ensalada y se ve Que a mí no me gusta mucho esta lechuga, pero en mi niño sí Pan integral Ponemos para acá para que veáis bien Bueno Estas cosas tampoco son muy saudades Pero muchas veces con la noche no sabes qué cena Y mira, te saca de un aprieto Ensaladía rusa, a mí esta no me gusta Esta le gusta a Manolo, a mí no me gusta su sabor La veo que no sabe buena Y esto sí, en salada de cangrejo me gusta utilizarla Se la he hecho la ensalada y demás Y sale muy rica Un tomatito de estos grandotes Que son muy sabrosos Luego otra para la ensalada Para hacer porrantequerana y demás Viene muy bien Currías planas Que nosotros las hacemos Con patatas, cebollitas y huevos cocidos Y es un plato muy rico Muy nutriente Y apenas aporta calorías Guacamole Un mulito de pollo de contraburlo Y filetes de chuga También de pollo Esto no sé por qué lo ha comprado Pues así, ya sepa que lo ha comprado Esta verdurita la ha comprado Es porque el otro día compramos esto Yo le enseño El otro día compramos la tortita esta Y él habrá comprado para hacerla Y rellenarlas con pollito Con la verdurita Con lo que me apetezca Por eso lo ha comprado Y digo, qué raro esto Nosotros no lo consumimos Todo tiene explicación Ha comprado también Estas litras de pollo Ya cocinadas Esto es nuevo Esto nunca lo habíamos Probado aquí en casa, creo Bueno, ya diré que está Esto ya irá al microondas Y se hará rápido Una salchichita de pollo y pavo Dos emparadillas Unas de atún Que me gustan mucho Muchas veces Sabéis que os sabéis qué comer Y mirad, con esto Hace el avión Y otra de punto y seta Una servilletita No puede faltar Una margarina con sal Pues una margarinita De esta, así alargada Y para desayunos Luego Esto lo he comprado para él Mortadela de pavo A mí la mortadela No me suele gustar mucho Y esto es para mí Y para quien quiera Pechuga de pavo Yo lo como mucho Con biscotito y demás Me gusta mucho Uy, estoy comiendo las cosas En la encimera Y esto está Uy, estoy bien abierto Uy, mira Estoy bien abierto Esto lo voy a decir ahora Ahora me apunta Y luego de fruta Hemos comprado Sandía Está bastante grandota Y menor Que nos gusta mucho Plata no Para los batidos No hemos comprado Porque tengo ahí Así que nada más Chicas y chicos Estas son mis compritas Para quejo el lunes Para hasta el jueves O el viernes Luego siempre hay que volver Ahí por más cositas Que nada Que espero que os gusten Estos vídeos Un besito Y no se olvide Ser felices Chao Suscribirse Chao 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 Gracias por ver el video.